¿Estás enojado? ¿Porque se cayeron las brochas? ¿Estás enojado porque dejé las brochas secando? ¡Ey! No, espérate. Guarda si la chica, no me está molestando. Esto... Esto no. Esto sí, pero ¿esto como para qué? Esto no. ¿Estás enojado? Es que es una estupidez. ¿Se caerían las brochas? Véalo en su próximo capítulo. ¿Se caerían las brochas de la bebé? ¿Estás enojado? Vamos a caer ahí adentro, en el parquedero, donde di reversa. Sí, maybe. ¿Qué llevaré? Mira, pura chuchería. Vamos a ver qué llevo. No, pues no me hace falta nada. Nomás quiero unos platos hondos. Unos cuatro. Unos cinco. Sí, unos cinco. Estos no, no están muy hondos. Está enojado, Dani. Sigue enojado. Vámonos. Y está enojado, ¿qué tal vez? Además, Dean. Se lo prepravemos. Vamos a abrir. Bueno, tam vs.